A ustedes van a dar lo siguiente, os pueden dar la pendiente de una recta es 2 y pasa por el punto 3, 7. A ustedes van a dar lo siguiente, os voy a dar la pendiente de una recta. X más N, por ejemplo, igual a 2X menos 3 es una recta. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? Espérate que voy a escribir lo que me vas a decir, Frank. En el post y este lo voy a escribir, que no lo veas. Venga, ¿cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Venga, mira los apuntes que has cogido antes. Es una definición, no te tiene que enterar. Simplemente lo tiene que aprender. ¿Qué es una botella de whisky? Una botella de whisky es así. Te la aprende y la reconoce en cualquier sitio. Pues esto es lo mismo. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? No me he enterado de nada. Es que he dicho antes que M es la pendiente de la recta. Lo he dicho. Ya, dice una vez, dice para siempre. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? A ver, te la voy a poner más cerca. A ver si... Bien, menos mal. Pero porque no están mirando. Ah, que no están mirando. Si no miras, normal que no te entere. Vamos a ver. En Star Wars le dice Qui-Gon a Obi-Wan Your focus Determines Your reality Que eso se podría traducir como Tu enfoque determina tu realidad. Si, en lo que tú te fijas Es lo que es verdadero para ti O lo que tú estás viviendo ¿Vale? Hay que poner El foco En lo que tú quieres vivir No en lo que no quieres vivir Por ejemplo Yo podría estar Fijándome De todo el mundo En La vida del castor de Canadá Pues entonces Eso sería mi realidad en ese momento Entonces yo determino Mi vida Y lo que es mi realidad Enfoque Entonces hay que estar en esto Está enfocado en esto Y no hay otra cosa en el mundo No la hay Si tú quieres que no la haya Si quieres que la haya Pues ya está Pero vamos Que yo A todo el que no se enfoca Le digo Que lo que no quieres Hacer lo que está haciendo Quiere estar haciendo otra cosa Si quieres estar haciendo otra cosa No No tiene sentido hasta aquí Enfoque Bueno ¿Qué hago para sacar la ecuación de esta recta? Me dan la pendiente Y un punto Un punto Si este es un punto de la recta Yo lo puedo notar Como X0 Y0 Entonces como Este es un punto de esta recta Le voy a llamar A Yo en esta Ecuación de la recta Puedo poner Y0 M X0 Y N Y como C Y0 Que vale 7 C M Que vale 2 C X0 Que vale 3 Y no C N De aquí me puedo sacar la N Fácil, fácil N vale 1 7 menos 6 Entonces la ecuación de esta recta es 2X más 1 ¿Te lo crees o no te lo crees? Si no te lo crees ¿Qué hacemos? Voy a hacer una tablita Para la recta esta Voy a poner Por ejemplo Los puntos 0 1 Y el 3 Que es el que me interesa Si es igual a 2X más 1 2 por 0 0 más 1 1 2 por 1 2 más 1 3 2 por 3 6 más 1 7 ¿Cómo te ha quedado? Frío Fíjate que efectivamente Pasa por el punto 3 7 ¿Por qué? Porque yo lo he preparado Como yo lo he preparado Voy a decir un monstruo Efectivamente la pendiente es 2 Y pasa por el punto 3 7 Toma ya Eso Caso real Al que se puede aplicar Este conocimiento José Luis Paga Por el teléfono 90 euros Si habla 3 horas Si El precio De la hora de llamada Es 10 euros ¿Cuál es La cantidad Fija Que paga Por la línea Compra Y paga No sé qué Por línea Y luego La llamada Que haga ¿Cuánto pagará Este mes Si ha hablado ¿Cuántas horas ha hablado? 8 horas Por poner algo Entonces Para los que Es que las matemáticas No valen Para nada Para que tú Tengas tu móvil Para empezar Atontado Que está atontado Las matemáticas No valen Para nada Entonces tú No puedes jugar La play Cojones Todos son números Dentro de la play Ni puedes ver la tele Ni nada Todos son matemáticas El que no lo vea Tiene un problema grave De percepción De la realidad O que está loco Vamos Y luego La segunda excusa Más Escuchada es Si yo no voy a hacer Matemático ¿Para qué quiero saber Todo esto? Y si no vas a hacer Alcohólico ¿Para qué quieres saber Lo que es un whisky? Sin embargo Bebes whisky ¿No? Ah, vale Hay cosas que Nos interesan Y otras cosas que no Simplemente No es que sea útil O no sea útil Esto realmente útil ¿Qué hago? Ni idea, ¿no? Venga, dilo No tengo ni idea No sé Ni pajolera idea Bueno, pues Oseblis paga por el teléfono 90 euros Si habla 3 horas Pues eso es un punto De la recta 3 horas 90 euros Esto es un punto Por ejemplo X0 y 0 Esto es el tiempo Y estos son los euros Y ahora El precio De la hora de llamada ¿Qué es? Esta es la ecuación De la recta Puede haber Una Una Operadora telefónica Que te cobre Por ejemplo Me la voy a inventar 2X más 5 ¿Vale? Donde X es el tiempo Que estás hablando Y son los euros Que pagas Ahí Hay dos números Nada más ¿Eh? Dos números Nada más ¿Qué es Lo que tú pagas Por hora De hablar Yo tengo que seguir Y voy por aquí Hoy no Te queda el tiempo Que te queda ¿Tú te imaginas Que la gente Fuera al colegio Al instituto Y cada uno Decidiera Lo que quiere entender Cada día ¿Tú crees que se podría Mantener un sistema Educativo así? Yo creo que no Ya bueno Pero Como tú te sientas No es el sitio Este indicado Si te sientes mal De estos números ¿Cuál es el que indica Lo que paga Por Por el tiempo? Hay dos números El 2 y el 5 Hay dos variables Cuando tú Contraste un teléfono Lo que paga Por fijo Lo que paga Por contrato Aunque no llame Y lo que paga Por hora Euros Por hora De esto Del 2 y el 5 ¿Cuál es? Lo que pago fijo Y lo que pago en euros Por hora Al final Vamos a tener Que hacer el ejercicio Del estricti Para que os enteréis Como que no sabe Mmm Si no Eso es lo que pagas Entero Pero que es La cuota fija Y que es Lo que pagas Por hora El 2 o el 5 El 2 que es No Justo al revés 5 es lo que pagas fijo Y 2 es lo que pagas Por hora Porque X es el número de horas Si va a hablar 3 horas ¿Cuánto paga? 2 por 3 es 6 Y 5 es lo que Lo que vas a pagar siempre Independientemente De lo que llames Entonces En esta Me piden calcular Cuánto pago fijo Muy fácil Muy fácil ¿Qué hago? Esta no es Es la que estamos viendo En esta Pago 90 euros Si hablo 3 horas Y el precio De la hora De la llamada Es 10 euros Es decir 3 por 10 Lo pago fijo Y solo me falta O sea Lo pago por la hora Que he llamado Y solo me falta Saberlo Que pago fijo ¿Vale? Entonces 90 es igual A 30 más N Y N Es 60 Entonces Lo que pago Fijo es 60 Y lo que pago Por hora Es 10 euros Dinera Y ahora me preguntan ¿Cuánto pago Este mes? Si he hablado 8 horas Pues si he hablado 8 horas ¿Cuánto pago? 10 por 8 Más 60 10 horas Digo 8 horas Por 10 euros Que pago por hora Más los 60 Que son fijos 140 Y ahora vamos a hacer El ejercicio